La importancia deportiva que tiene, no cabe duda que de aquí va a salir, como decía, la selección que va a ir al Mundial. Por tanto, desde el punto de vista deportivo tiene una gran relevancia este campeonato y va a tener todos los focos a nivel de medios deportivos porque, como bien decía, saldrán los mejores de España que nos representarán a nivel mundial. Ese es a tener en cuenta. Pero por otra parte también la relevancia que como línea estratégica de trabajo estamos llevando. Bien decía también Amadeo hace un momento que estamos hablando de unas 600 personas entre técnicos y deportistas pero también hay que recalcar el aspecto que es un deporte, esta especialidad deportiva del ciclismo que lleva también muchas personas asociadas a los deportistas. Hay que recordar también de todas las categorías, que desde categoría base hasta las máximas categorías los que van a participar y que llevan asociadas también familias. Con lo cual estamos hablando de que entre deportistas y familiares estamos hablando que durante los tres días en la comarca del Palancia va a tener unas 3.500 pernoctaciones, se calculan, y un impacto a nivel económico que viene reflejado clarísimamente tanto en gastos de hostelería como de restauración de unos 600.000 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!